Y siempre he pedido, a ver, traiganme alguna cosa donde yo dije algo, señor Teres de Arsene. Y no es porque no tengo opinión sobre usted, es porque, dice llanamente, no me ha parecido nunca demasiado interesante opinar sobre lo que usted opina, por lo mismo que le estoy diciendo. Porque sé su opinión antes de que se haga la pregunta. Pucha que estuvo mal mi amigo Paulsen. Ahora yo lo sigo queriendo igual, son anécdotas del camino que pasan en estas cosas. Pero yo creo que Paulsen estuvo mal, pero creo que los otros tres estuvieron igual de mal. Para hacerte franco, creo que el programa entero estuvo mal. Yo no sé si quieren agredir a una persona de la manera en que lo agredieron, psicológicamente y periodísticamente, para que lo invitan. Mira, las caras. Porque aquí, en la televisión, el lenguaje no verbal es casi tan importante como el lenguaje verbal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Igual que en sus espectáculos. Pero por supuesto. A veces es mucho más hiriente el lenguaje corporal. Ver al pesado Villegas resoplando, como diciendo... Así como Chávez hablando de la sufre. Ver la cara de desagrado que tenía Bofill y ver la impertinencia de Matías del Río. Es una cosa incomprensible desde el punto de vista periodístico, a mi juicio. Ahora, en eso, el mujer en espera de Darcy se portó impecable. No le gritó una ceja. Y, a mi juicio, los hizo pedazos con los argumentos. Los hizo pedazos. Los destrozó. No, no, no... O sea, cuando le pregunta a Bofill, Bofill, el director de La Tercera, un personaje importante, un gran periodista, y dice, pero, que no tiene nada que ver con Temer, pero, pero, ¿a título de qué? ¿Por qué tienen que hacer este acto provocador? ¿Por qué tienen que hacer esto? Y entonces le contesta Permógenes, perearse con una tranquilidad, y dice, para saber la verdad. Y usted, como periodista, debería estar interesado en la verdad. ¡Se lo meó! O sea, por favor. Cuando Matías del Río lo mete con Temer, dice, ¿pero usted conoce los datos? ¿Usted ha averiguado esto? ¿Pero es que usted no ha cambiado nada, no? ¿Y usted le dice? Cuando Pausen le dice, pero es que yo ya sé su respuesta porque usted no ha cambiado nada en 40 años. ¿Y usted le dice que te ha cambiado? ¿Usted tiene la opinión sobre el emiso del sistema y no hemos entrado a dialogar? No, mira, yo, yo creo que fue un error periodístico enorme. Creo que mi amigo, mi amigo Fernando Pausen, estuvo muy mal. No lo llamaba para decirlo porque lo quiero mucho. Sí, él sabe que estuvo mal, creo yo. Pero, a mi juicio, si no quería estar con el invitado, no debería haber estado. No lo debe invitar. No, no, bueno. O si él dice, yo no quiero estar con el invitado, en esa parte el programa se tendría que retirar o hacer alguna cosa más, pero el programa insultar a un invitado. Da la sensación que lo invitaron para insultarlo. Y eso no puede ser. Por eso digo que se veían los gestos, o sea, estaban con un desastre. No estaban ahí donde el programa Tolerancia Cero fue efectivamente intolerancia total. Intolerancia infinita. Pasó de Tolerancia Cero a Intolerancia Infinita. No, 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 yo lo entiendo. Yo estuve en ese programa con invitados que a mí me cargaban. Sin embargo, yo creo que nunca fui y escorté, y les hice las preguntas, y debatí, me metí en las cosas, nos apasionamos, pero no se me ocurrió hacer una cosa así. Yo creo que estuvo mal, y eso para mí, Checho, es un síntoma de este germen de odio que empieza a moverse por el sistema. Y eso no significa tener que estar de acuerdo o en desacuerdo con el monje en el experimentarse, que yo estuve muy de acuerdo con él en muchas cosas. Significa que, así pasó, no sé si tú te acuerdas, Checho, ese fue, así empezó el tono de las cosas del 73, a pegar los 70, que empezaban las descalificaciones en la televisión, que empezaban los arrebatos, porque de ahí, a tirarse los vasos de agua, falta un milímetro, ¿no? O a tirarse carabatos, y cuando tú llegas a esas expresiones, bueno, ya está ahí al borde del odio, ya está ahí al borde de la intolerancia, ¿no? Yo creo que estuvo mal, muy mal.